Un saludo fraterno, bienvenidos al tercer encuentro sobre derechos humanos de la Academia 1010 del Movimiento Somos Más junto a la Cátedra Profesores Ernesto Digo y Gui Pérez de la Corriente Martiana. Vamos a hablar hoy en este encuentro sobre los defensores de derechos humanos y la resolución de la ONU que nos ampara. Comencemos por preguntar, ¿qué es un Estado de Derecho? Bueno, sencillamente un Estado de Derecho es aquel que está regido por la ley, no por el capricho de sus gobernantes. ¿Y qué es la ley? La ley es un conjunto de normas objetivas, impersonales, destinadas a establecer las reglas que rigen en una sociedad sobre las cuales se desarrolla la convivencia humana y el progreso. Este conjunto de leyes son establecidas tanto para los gobernados como para los gobernantes. Ahora bien, cuando hablamos de un Estado de Derecho, vemos que son necesarias las instituciones, las reglas, las normas propias de un Estado de Derecho. Todo eso es necesario, pero no suficiente. ¿Cuál es la condición suficiente? Que en ese Estado de Derecho se cuenten con ciudadanos informados, libres, responsables, que solamente no estén como entes pasivos, sino como entes activos dentro de ese Estado de Derecho. Vemos que esto es importante, pero a veces falla aún así. Y ahí, en el momento en que el Estado de Derecho tiene sus fallas, es donde entran a jugar un papel importantísimo, inestimable, los defensores de derechos humanos. Vemos que el 9 de diciembre de 1998, la ONU proclamó una resolución sobre los defensores. Tiene un nombre muy largo. Es la resolución sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones a promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales internacionalmente reconocidas. Este nombre tan largo, no lo voy a repetir. Me referiré a ella como la resolución de los defensores. Ella posee el número 53 barra diagonal 144. Ahora bien, ¿qué dice esta resolución? En primer lugar, dice que un defensor de derechos humanos es cualquier persona que de forma individual o en grupos defienda algunos de los derechos humanos. Todo el que promueve y protege, cuando se dice defender, estamos hablando de dos acciones. Se pueden promover, se pueden proteger. Promover y proteger constituyen la defensa de los derechos humanos. Entonces cualquier persona puede ser un defensor siempre que haga alguna de estas cosas. Se le dan muchos nombres, activista, profesional, pero se prefiere, y en el argot de derechos humanos, dentro de los profesionales en Naciones Unidas, se utiliza el término defensor de derechos humanos en lugar de todos estos otros que en ocasiones algunas personas utilizan. ¿Qué hacen los defensores de derechos humanos? Ellos investigan casos de violaciones de estos derechos. Reúnen información, verifican que sea realmente una violación o presuntamente una violación, y preparan informes al respecto. Estos informes, ¿a dónde van dirigidos? ¿A quién se dirigen los defensores? A la opinión pública internacional, nacional, a los funcionarios políticos, y a los funcionarios judiciales, y a organismos internacionales, como estamos aprendiendo a hacer en este caso, con relación a la organización de Naciones Unidas. En algunos casos, también los defensores, como estamos haciendo ahora, realizamos una labor educativa, enseñando a otros todas las cuestiones que podamos concernientes a los derechos humanos. Esto es la voz también de los defensores de derechos humanos. Ahora bien, ¿quién puede ser un defensor de derechos humanos? No, cualquiera. Cualquier persona, de cualquier sexo, de cualquier idea política, ideológica, de cualquier preferencia ideológica, es una persona que realice cualquier función dentro de la sociedad. Ahora, es importante que incluso las personas pueden haber tenido antecedentes, o tener antecedentes, y esto no los excluye de poder ser defensores de derechos humanos. Aquí yo quiero recordar el caso de Orlando Zapata Tamayo, muerto en bajo custodia en cárceles cubanas, haciendo una huelga de hambre, reclamando que se cumplieran en prisión los derechos y que se dieran las condiciones que merecen aún las personas presas. Por cualquier motivo, en virtud de que no debe ser lesionada su dignidad y sus derechos, a pesar de la restricción de derechos que sufren en su condición de preso. Se dijo, se argumentó de que Orlando Zapata Tamayo era un delincuente. Bueno, sí, pudo haber tenido antecedentes, pudo haber tenido acciones delictivas, cumplió por ellas, y por lo tanto, lo importante en el caso de Orlando Zapata Tamayo y de todo defensor, no es cómo vivió, sino cómo murió. Murió como un defensor de derechos humanos, reclamando para sí y los otros presos los derechos que les asistían según la normativa internacional de derechos humanos. Visto esto, pasemos entonces a ver los tres requisitos mínimos que debe cumplir todo defensor de derechos humanos. en primer lugar, el defensor de derechos humanos tiene que aceptar la universalidad de los derechos humanos. Eso que hablábamos en uno de nuestros encuentros anteriores acerca de que se deben defender todos los derechos para todas las personas en todas partes y en todos los tiempos. por lo tanto, no podemos negarnos a defender los derechos de las mujeres y solo de los hombres o defender el ejemplo que les ponía, que ustedes saben, a alguien nos referimos, no vamos a mencionar nada en específico por ética, pero defender los derechos de una comunidad como la LGBTI y sin embargo al mismo tiempo usted ser cómplice, callar ante las violaciones que se cometen de los derechos de personas que tienen no preferencias sexuales sino preferencias ideológicas o políticos partidistas de otro tipo. No es clasificable como defensor de derechos humanos quien no observe este principio de, este primer principio básico de los defensores de derechos humanos de aceptar y trabajar con los derechos humanos en su universalidad. En segundo lugar se habla de la validez de los argumentos puede que usted se involucre en una situación que usted utilice argumentos que no resulten válidos desde el punto de vista legal sin embargo esto no lo demerita esto no lo descalifica como defensor de derechos humanos por eso es que el segundo principio el segundo requisito mínimo para un defensor de derechos humanos es lo que se conoce como validez de los argumentos y en tercer lugar el tercer requisito mínimo para ser defensor aparte de la universalidad de la validez de los argumentos es el actuar pacífico actuar pacífico que debe incluir el lenguaje el verbal puesto que la palabra tiene un gran poder de agresión contra la dignidad de las otras personas y nosotros aún cuando estemos en instantes en que la ira se nos se apodere de nosotros hay que entrenarse hay que aprender a dominar los sentimientos porque esto que estamos ahora viendo este conocimiento sobre los derechos humanos no es un conocimiento que debe quedar solo en el plano académico no es que seamos capaces solo de hablar sobre los derechos humanos tenemos que sentir en términos de derechos humanos y este sentir nos debe llevar a transformarnos internamente y hacernos capaces de dominar las emociones entre ellas sobre todo la ira para no violar este tercer principio de que nuestra acción siempre sea pacífica que se nos conozca por nuestra economía por nuestro quizás no poner la otra mejilla cuando nos den pero nunca lanzar a un golpe golpe a una ofensa ofensa sino que aprender como lo hicieron los negros norteamericanos a resistir a resistir porque en definitiva cuando se actúa contra nosotros eso ya si le damos curso debidamente si lo damos a conocer no solo por los medios o la opinión pública internacional sino que además lo comunicamos a Naciones Unidas ya estamos convirtiéndole el golpe que recibimos en un golpe que devolvemos como costo político para los violadores estos son los asuntos que queríamos tratar sobre los defensores los invitamos a que busquen en forma digital o impresa por internet o en los materiales atuntos que brinda a la cátedra y la academia 1010 que busquen la resolución 53 barra diagonal 144 la resolución con ese nombre largo que es conocida como resolución sobre los defensores puesto que la preparación individual es más importante que esto que les estamos transmitiendo muchas gracias muchas gracias por la atención que nos han prestado a nombre de la academia 1010 el movimiento somos más y de la cátedra de derechos humanos profesores Ernesto Digo y Gui Pérez de la corriente marquina hasta el próximo encuentro las campanías favoritos nosotros Gracias por ver el video